Hijo Jorge Rodríguez ayer, en la Asamblea Nacional, estamos listos para ir a México. Ya el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Héctor Rodríguez, le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana para tratar todos los asuntos que haya que tratar. Para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela. Para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela. Estamos listos, además ahora que han dado buenos gestos todos los líderes de la oposición y están anunciando sus candidaturas. Estamos listos pues para ir a México. Estamos listos para las megaelecciones del 21 de noviembre y que Venezuela siga su senda de paz, prosperidad, recuperación y grandeza que está señalada por nuestro Dios creador.